En la jornada 10 de la apertura 2024, el Atlético de San Luis se impuso por 3-1 ante Santos Laguna en el estadio Alfonso Lastras, manteniendo el invicto en calidad de local y llegando a 17 unidades. Atlético de San Luis al 14 en persona de Anthony Lozano abrió el marcador luego de una descolgada y de un disparo cruzado. Para el segundo tiempo apenas habían pasado tres minutos de reinicio del partido cuando un certero cabezazo de Oscar Macías puso el 1-1 para los de casa. Al 52, en una calca de la jugada del primer gol, Chávez entró y en el área estuvo Ronaldo Najera para el 2-1. La insistencia ofensiva del Atlético de San Luis se mantuvo, pero fue hasta el 77 que con una excelente definición, Daniel Guillén se sumó al ataque y encontró la recompensa del tercer gol de la escuadra Potosini de esta forma, culminar el compromiso con el 3-1. Ahora el próximo sábado recibirá los rayados de Monterrey en compromiso correspondiente a la jornada 11. Era muy importante porque nuestros rivales directos de nuestra liga, digamos, menos Tijuana, pues estaban tropezando, ¿no? Y entonces era importante porque dependíamos de nosotros. Ahora nos quedan seis partidos, solo dos de locales. Tenemos que intentar jugar con la misma intensidad de la segunda parte también de visitantes, porque si lo hacen aquí el campo es igual. Yo no los corto ni los privo de que vayan y vayan, es lo que quiero que hagan también fuera. Hemos hecho buenos partidos fuera, no hemos puntuado. Creo que nos merecíamos más de una vez agarrar algún punto, pero estoy contento por la actuación, porque aquí estamos fuertes y porque una vez más me parece que es la cuarta ya que hemos remontado en el partido. Esto quiere decir que es un equipo con mucha alma. Gracias por ver el video.